Niña Mayri, espera que lleve su mochila. Presta, rápido. Vete a la casa. Buenas tardes, niña. Ay, déjale, no le hagas caso a esa tonta. ¡Eres una tonta! ¿Por qué me hacen esto? Mi niña Mayri, ya no estás triste. Es que mi madre no me quiere a mí. No digas eso, ya verás que todo va a estar bien. ¿Y a ti qué te dijo que me topes? Tú y yo nunca seríamos amigas. Niña Mayri, espera que lleve su mochila. Presta, rápido. Vete a la casa porque ya mismo vienen mis compañeros y van a pensar que tú eres mi madre. Pero vete, no. Te quiero verte aquí. Qué pena, amigo, que te haya sacado una mala nota en el examen. Ay, sí, al menos te he sacado una buena nota. Obviamente, pero vamos a repasar para el examen de mañana. Vamos. Amigo, vamos a repasar en mi casa. Ya vamos, amigo. Mira, amiga, esta es mi casa, pero adentro hay una señala que no me cae bien, pero igual pasamos directo a mi cuarto. Buenas tardes, niñas. Ay, te jale, no le hagas caso a esta tonta. Ya sé, amiga, que me llevo algo a la Nathalie porque me cae mal. Y así, amiga, tengo un plan. Gracias, vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eres una tonta. ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué les hice para que me odia tanto? Cuidado con estarle contando esto a mi madre. A ti no te va a creer nada. A mí sí, porque yo soy su hija. Sí, si tú le cuentas eso, te vas a quedar sin tu trabajito. Vamos, amiga. Vamos. Buenos días, niña Mayri. Levántese, va a llegar tarde a la escuela. Ay, déjame dormir un rato más. Levántese, niña Mayri. Le preparé un juguito con unas galletas. Ay, no me gusta esa comida. Mira, estás rico. No lo desprecis. Ay, entonces no, come-lo de tú. Mamita, llegaste. A ver, mija, no empieces. Sabes bien que no tengo tiempo para ti. Para algo está la Nathalie. Mi niña Mayri, ya no estés triste. Es que mi madre no me quiere a mí. No digas eso. Ya verás que todo va a estar bien. ¿Y a ti qué te dijo que me topes? Tú y yo nunca seremos amigas. Vete de mi cuarto. Vete. ¿Qué pasaría con la Nathalie que no me viene a despertarme ni a darme el desayuno? Nati. Nati. Mamá no ha visto a Nathalie. Y la Nathalie no me ha hecho despertar y no me ha dado el desayuno. La Nathalie, pobrecita, renunció hoy a la mañana. Me dijo que su mamá había fallecido. ¿Qué? ¿Cómo, mamá? Sí, pero para mí que fue una excusa porque la noté algo extraña hoy en la mañana. Y ya vete, que tengo mucho trabajo que hacer. Pero mamá, ¿ahora quién me va a cuidar? Yo no me puedo cuidar sola. Cuidate, por favor. Tú ya eres una niña bien grande. Tú mismo puedes preparar el desayuno. ¿Qué? Pero mamá, yo no puedo hacer eso. Ve a vestirte para que te vayas a la escuela. Pero mamá, ¿quién va a ser lo que haces de la casa? Ya veremos a alguien quien se encargue de eso. Por lo tanto, tú te vas a encargar ahora de eso. Pero yo no puedo hacer eso, mamá. Ay, por favor, Mayuri, ya me tienes con dolor de la cabeza. ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi trabajo. Y tú te quedas ahí. Mamá, no me dejes. Suéltame. Mamá, no me dejes. ¿Por qué tuve que ser tan mala con la Nátala? Niña May, me espera que yo se muerda. Presta el sábio. Vete a la casa porque a mí me olviden mis compañeros. Y van a pensar que tú eres mi madre. Pero vete, no. Que quiero verte aquí. Y yo solo me quería ayudar y darme ese amor. Mi niña May, ya no estás triste. Es que mi madre no quiere a mí. No digas eso, ya piensas que todo va a estar bien. ¿Y a ti qué te dejo que me tope? Tú y yo nunca seré a mis amigas. Vete a mi cuerpo. Es que mi madre nunca me podrá dar. Mamita, me gasto. A ver, mija, no empieces. Sabes bien que no tengo tiempo para ti. Para algo está la Nátala.